Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de Dangle Romance ¿Cuánto vale una noche? basados en el libro Si eres inteligente, no toques a mi gente Sus agudos ojos miraron fijamente al hombre que había oído asustado Hasta que el pasillo fuera de la habitación quedó en silencio Antes de que otros descubrieran este desastre Kang ya había comenzado a limpiar las consecuencias Llevó al inconsciente Silen a su habitación y lo acostó en la cama Kang se quedó ahí mirando la escena frente a él con una cara tanto de enojo como de dolor Estaba enojado con Silen por elegir a Zeta al trabajo Enojado con él por no saber cómo cuidarse a sí mismo para casi ser violado Enojado consigo mismo cuando se sentía herido cuando Silen estaba herido Aunque él mismo dijo que quería ir por caminos separados Y desaparecer de la vida del otro También fue él quien no podía renunciar a él Kang se acercó, tomó una botella de agua de la mesa Abrió la tapa, vertió todo el agua en la cara de la persona acostada Hasta que la persona se despertó Silen comenzó a recuperar la conciencia Incorporándose lentamente y estirando la mano para limpiarse el agua de la cara Sus ojos oscuros miraron cuidadosamente a su alrededor Luego se encontraron con otro par de ojos familiares Se congeló Pero esos ojos habían perdido la misma emoción que antes al mirarlo Tú, ¿por qué viniste aquí? Silen miró a Kang con recelo Recordaba haber bebido con un cliente en el bar del hotel Pero luego fue como si alguien hubiera encendido un interruptor de luz Todos sus recuerdos se sumergieron en la oscuridad ¿Tienes miedo de que te moleste a ti y a ese hombre? No, lo siento, lo ahuyente Acabo de ir a cenar con él Pero por lo que veo, él no solo quiere comer Si no llegó a tiempo, también te comería a ti Silen no tenía más palabras para decir Y su memoria comenzó a recuperarse lentamente Sus ojos oscuros temblaron mientras miraba al orador Sus labios apretados se dieron cuenta de que había cometido un gran error al confiar Tanto en los demás que se tomó a sí mismo con la guardia baja ¿Por dinero? ¿Puedes hacer algo? Silen estuvo a punto de negar con la cabeza Pero al ver a la persona frente a él sacar su billetera Sacando una gran pila de dinero y tirándoselo cruelmente a la cara Queriendo cambiarlo por algo que no vale un centavo como él Haciéndolo momentáneamente sentir aturdido Si quieres tanto dinero, entonces te cubriré Después de decir eso, Kang se inclinó enojado y presionó a Silen que estaba acostado en la cama Sus ojos eran tan agudos como un fuego ardiente Mirando directamente a la otra parte Como si quisieran quemar a la persona que estaba siendo observada Para que se derritiera Pero ahora no podía soportarlo más Silen miró a Kang sin ceder en absoluto Hazlo, entonces ¿Cuánto valdría acostarme contigo? Las palabras de Silen fueron como unas armas afiladas Cortando la paciencia de Kang Los labios agresivos se colocaron en sus delgados labios La gran fuerza parecía aplazar al oponente Compensando todo el sufrimiento que tuvo que soportar Cuando sintió que se le humedecían las mejillas Kang dejó de moverse y levantó un poco la cabeza Para poder ver claramente a Silen Ver a Silen justo frente a él Hizo que Kang se sintiera igualmente dolido La fatiga era innegablemente evidente en su rostro Razón por la cual Kang siempre lo había seguido Y lo había salvado rápidamente de ese malvado cliente Pero aún así Kang seguía recordándose a sí mismo Que era hora de que lo dejara ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!